Nadie vende un caballo por bueno, que hacen ricos quedándose pobres ¿Está bueno ah? 100% de agave Andame yo paseando Entra a una tienda a comprar Me encontré con Manuelita Y la empecé a enamorar Le pregunté a Manuelita ¿Cuál es la que me tiene? Voy a cumplir los 15 años Que el 16 de septiembre Pensaría Manuelita Que yo le había de rogar Al cabo soy solterito Y mi amores me han desobrado Siento una dicha muy grande Aquí dentro de mi pecho Porque aún puedo cantarle Estos versos a mi viejo Quiero decirle cantando Lo mucho que yo lo quiero Gracias a él soy un hombre Respetado por la gente Mi padre a mí me enseñó A ser un hombre decente Los consejos de mi padre Los traigo siempre en mi mente A mí me hubiera gustado Haber sido igual a él Mi padre cuando era joven Fue un hombre de mucha ley Muchas mujeres hermosas Muchas mujeres hermosas Gozaron de su querer El tiempo pasa y no vuelve Y no volverá jamás Yo quisiera que la muerte Se pudiera sobornar Para que nunca en la vida Ella me hiciera llorar Cuando apenas será un niño Mi padre a mí me enseñó A sonar esta guitarra Y a entregar el corazón Y a entregar el corazón A respetar los mayores Y a conservar el honor Adiós mi querido viejo Cantando yo allá me voy Aunque me encuentre muy lejos Te traigo en mi corazón Que Dios te guarde mil años Para estar juntos los dos ¡Ay, qué amor! Me invitas una copa Te la invito Tenemos que brindar por nuestra esposa No vamos a llegar a emborracharnos Lo más nos tomaremos cuatro copas Me tienes que decir por qué te fuiste Yo tengo que saber cuál fue el desastre Si sé que por mi amor te consumiste Me tienes que contar por qué me odiaste Quisiera detener en ti la vida Quisiera revivir aquel pasado Volver a ser el dueño de tus ojos Quedarme entre tus brazos prisionero Quien sabe cuantos años han pasado Quien sabe cuantos años han pasado La ría nos llegó las almas rotas Estamos recordando nuestra historia No más mientras tomamos cuatro copas Uno vale seguro Lo que tienes Por desgracia Y la ley de la vida Te regalan Te regalan Cincuentas con bienes Traes caballos Te ofrecen la tila Para hacerte el favor Te devuelven Van primero Y te coman medidas Nadie vende un caballo por bueno Te hacen ricos quedándose pobres El que tiene en mi tío nada ajeno Y también es así en los sabores Al mirar que algo malo te dieron Porque a nadie le gustan traiciones Y con negros encantadores Quien los tuviera dado de mi Me puede mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Música Es un capricho el que vas a hacer Que no te digan, que no te cuenten Que tú me quieres y yo también Música Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos que yo tengo Música 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 Música